Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión estoy con Milo, Timo y Vita y juntos somos los... ¡Los de L.M.D! Y estamos... ¿Por qué Timo es un dragón? No, no es un dragón, es Timo No, pues pensé que sí, pero yo estoy viendo cosas locas Ya, chicos, estamos en el último video ¡Último video! ¡No hay que ver que se termine! No, 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 no quiero que se termine No, último no Ay, duró toda esta serie, a mí me gustó mucho, la verdad, díganme si en los comentarios les gustó mucho y dejen su dragón ¡Sí, abandonó la partida o eso, pero no quieres por volar! No me digan que abandonó la partida otra vez Y luego dice... ¡Sí, por volar! ¡Su PC anda bien! ¡Ajá! Y luego, exacto, luego dice que no, no está mal su PC ¡Sí! ¡No, es que por volar lo sacó! ¡Pero no es la PC! ¡Hala! ¡A ver, no la PC! ¡Pero te compro la de configuración del servidor otra vez! ¡Entonces entra! ¡Si no fue la PC! ¿Dónde estás? ¡Se ha devolvicionado! ¡Ya estoy adentro! ¡Cómo te gano! ¡Hala, tontos! Bueno, chicos, ya está en el anterior episodio Hicimos el... El esto de acá, el del neto ¡Vale, se está matando! ¡No, me voy a sacar por volar! ¡No! Flying is not in apleton ¡Oh, no! Flying is not in apleton Es como que... Es como que Timo ve el error por muchos episodios Y lo sigue... Y lo quiere seguir viendo Y lo quiere seguir viendo Y que le digan... Y que le sigan diciendo ¿Quién quiere seguir viendo? ¿Cómo se van a ver, amiguitos? Sí, pero sí, se sigue siguiendo Se sigue siguiendo Ya ¡No! Ahora sí se le creció Ah, no, ahí está Mira, se le va a caer ¡Pero sí estás gigante! Y como siempre ¡Estás gigante! ¡Estás gigante! ¡Timo! ¡Se te rompió el vol! ¡Que estás gigante! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que no lo saquen! ¡Que no lo saquen! ¡Cien por ciento! ¡A mí! ¡Hala! Bueno, chicos En este episodio Tenemos que ir al nether Tenemos que ver ¿Qué hay en el nether? ¿Qué es el... ¡Vamos, yo voy! El último Pero tienes... ¡Ya voy! ¡Pero no estás en creativo! ¡Vamos, come on! Pero Milo, vas a morir Milo Milo, ¿por qué no te haces una armadura? Te vas a morir No, yo no me muero No, yo no me muero tan fácil Bueno, bueno Bueno ¡Vamos! ¡Vamos, come on! ¡Vamos todos allá! ¡Adentro! ¡Hala, hala! ¡En una sola mano! ¡Hala! ¿Qué llega? ¡Ay! ¡Miren esto! ¡Agarren esto! Hay un montón de estas cosas ¡Ay! ¡Uy! ¡Pero qué es esto! ¡Ahí! ¡Me dejo eso ahí! ¡Miren! ¡Ahí! ¡Cónganse manzanas! ¡Porque si no, creo que van a morir! ¡Nah! ¡Está hablando! ¡Nah! ¡What! ¡No sé lo que está hablando! ¡Milo! ¡No me pegues! ¡Por favor! ¡Dice! ¡No me maltraten! ¿Estás listo? ¡To face the ultimate fight! ¡Ibsus of fight! Bueno, dice que es la última pelea ¡Aaah! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡No, pérate! ¡No, pérate! ¡No, no, no, no! ¡No, pérate! ¡Pérate! ¡No! ¡Pérate! ¡No! ¡Pérate! 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 ¡No! ¡Eso se descontrola! ¡Pero! ¡Sí, señor! ¡Eso se descontrola! ¡Chicos! ¡Hala, chicos! ¡Son muchísimos! ¡Chicos! ¡Que no se puede matar a nadie ahí! Yo no tengo armadura y me matan en dos segundos Te dije, Milo, que te pongas armadura Cerrando Te dije que la ibas a necesitar Ay, Dios mío Vale, vale Intente matarlo porque tenemos que pasar ¡Son muchos! ¡No, es impasivo! Ya, porque es el nivel más difícil De incubados Yo te protejo, yo te protejo Por favor, protégeme, protégeme Timmy, Timmy, Timmy Timmy, nos estoy matando ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! Voy a Milo, uno ¡No me deja ni pasar! ¡Corre, corre! ¡Están pasando! ¡Están pasando! ¡Es que hay spawders! ¡No te van a parar de salir! ¡Tenemos que romper los spawders! ¡No veo nada! ¡Rompan los spawders, chicos! ¡Rompan los spawders! ¡Mustica épica, por favor, a todo esto! ¡Listo! ¡Ah, ahí hay uno! ¡No! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Eh! ¡Me muero! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Rompan los spawders! ¡Rompan los spawders! ¡Estoy haciendo eso! ¡Adintro de esta cosa hay más cosas! ¡Ya! ¡Tenemos que matar a todos los monstruos que están por acá! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a morir! ¡Muy, no, cuidado! ¡El playa moda super bebé! ¡No, perdé! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Mulo! ¡Ay, Dios mío! ¡Trampocillo, trampocillo! ¡Hala! ¡Hala! ¡¿Te moriste?! ¡Esto es muy difícil esto! ¡Voy, voy, voy, voy de nuevo! ¡Esto es el nivel más difícil! ¡Ya! ¡Por eso les había dicho que era el nivel más, más, más difícil! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Gracias por aclararnos antes de tiempo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué es eso! ¡No, Milo! ¡Milo! 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 ¡Cuidado! ¡Mila, no, que no, por favor! ¡Mato todo! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Milo! ¡Estoy entrando otra vez! ¡Ya está! ¡Milo! ¡Saca tus poderes de Kaboom! ¡Yo te... ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pero los espows! ¡Ya rompieron los espows o qué? ¡Yo estoy en eso! ¡Yo estoy limpiendo la casa para adentro, mora! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo estoy acá peleando, mora! ¡Aquí a la derecha! ¡Estoy aquí, mora! ¡Bemés! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Milo está parado! ¡Ay, estás con Super Bebé! ¡Mátalo, mátalo, Milo! ¡No, no, soy Super Bebé fase 2! ¡Estás como Vegetta, como Goku y todo! ¡No, que no soy Goku, que soy Bebé mío! ¡No, que no soy Goku, que soy Bebé mío! ¡No, que no soy Goku! ¡No puedo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No! ¡Vamos! ¡Hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡La lava también, la lava también se quiere quemar! ¡Toma! 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 ¡Cada vez hay menos, chicos! ¡Queda menos, queda menos! ¡Cada vez hay menos! ¡Queden pocos, queden pocos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Nosotros podemos! ¡Mira, quedó un gas! ¡Ya casi, quedó gas! ¡Ahí! ¡Vete, en el gas! ¡Cuidado, mora, cuidado! ¡No! ¡Holo! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Ese es supo poder! ¡Came! ¡Came! ¡Levanten las manos! ¡Aaah! ¡Hula! 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 ¡Me recuerda a las cabones! ¡Tengo una Genki-Dama, por favor! ¡Levanten las manos todos! ¡No! ¡Acá hay un spawn! ¡No! ¡No! ¡Levanten las manos! ¡Acá hay un spawn! ¡Apérate, espérate, espérate, espérate! ¡No puedo levantar más que esto, Milo! ¡No! ¡No! ¡He muerto! ¡Ay! ¡No, ni siquiera voy, pero se está yendo! ¡Estoy yendo! ¡La Genki-Dama! ¡Sí! ¡Ya estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Ya estoy! ¡Estoy muy cansado, Mora! ¡No puedo! ¡Mora! ¡Digo, Milo, no necesitas fuerzas! ¡No puedo! ¡No puedo respirar, Mora! ¡Tranquilos! ¡Creo que gasté toda mi energía, Mora! ¡Mora, Milo! ¡Creo que moriré! ¡Mate! ¡No mueras! ¡Mora! ¡Mora! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma para ti! ¡Una manzana! ¡Mira! ¡Mi última Genki-Dama! ¡No, no! ¡Fuérate, no! ¡Porque eso tiene cosas! ¿Qué cosas? ¡Hala! ¡Ay, ay! ¡Ya había explotado tres antes! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Me logré algo! ¡Los he destruido a todos! ¡Pero ya mi fuerza ya no te... ¡No, no! ¡Nada más! ¡Es como una Sopernoba! ¡Sí! ¡Aquí, aquí en el Nether no había nada! ¡Sí, Mora! ¡Sube, sube, sube! ¡Ven, ven, ven! ¡No, pero! ¡Vale! ¡La Nuke me re-mato! ¡Me asesinada por un Magma Cube, dice! ¡Uno! ¡No, la Nuke! ¡Así que no inventes! ¡Hala! ¡Y no era la Nuke! ¡Era mi superpoder! ¡Hala! ¡Hala, mira! ¡Quiero! ¡No! ¿Por qué te viste tú? ¡Mira, ven para arriba! ¡Estoy intentando ir! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¡No, otra, no! ¡Otra más, no! ¡Vita, mi TP! ¡Vita, mi TP! ¡Te vienes! ¡No, otra vez que te he estado! ¡Vita, mi TP! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Vita, mi TP! ¡Ahí está! ¡Ay, me caí! ¡Tonto, tonto! ¿Y qué hay acá? ¿Dónde están? ¡Vita! ¡Y acá! ¡Quíjate tú y lléve tú! Aquí no hay nada ¡Uy! Bueno, sí debería haber algo pero no veo que haya la verdad ¡No! ¡Vale! ¿Cómo va a haber algo si lo acaba de explotar? ¡La parte final! ¡Acaba de... ¡Hemos destruido! ¡Esto es el enemigo! ¡Esto es el enemigo! ¡Mira, Mora! ¿Qué? ¡Esto es el enemigo final! ¡Oigan ustedes! ¡Uy! ¡Oigan ustedes! ¡Uy! ¡No sabía que ha pasado! ¡Van a terminar este mapa cuando yo quiera! ¡No cuando ustedes digan! ¡Me escuchaste y yo...! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hemos ganado el mapa! ¡Ganado! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡No me venían! ¡Sí! ¡Mora! ¡Hace ruido al enemigo final! ¡Ya, pero se me... ¡Eres increíble! Se me hace raro que aquí no haya nada bueno, igual lo explotaron pero... algo... algo debería haber habido acá ¡No! ¡Vame! ¡Espera! ¡Hala! ¡Qué final! ¡Espera! ¡No! ¡Tenía que ser Goku! ¡Tenía que ser Goku! ¡Mora! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Venga! 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 ¡Donde empezamos todo! Eh... Timo, ¿por qué tienes la skin de Milo? ¡Ah! ¡Porque yo me convertí en Milo! ¡Y él se convirtió! ¡Qué tonto! ¡Mora! ¡Mora! ¡Por favor! ¡Qué tonto! ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aquí! En tu cara, al frente, tonto, Goku ¡Aquí, Goku! ¡Aquí, Goku! ¿Pero están en el mundo normal o en el líder? Sí, en el normal, están en el mundo normal, ven ¡Bueno, chicos! ¡Ese ha sido el último nivel de lo que vendría a ser en Cubanos! ¡Espero que les haya gustado! ¡Venga, el último! ¡A mí me gustó mucho la serie, la verdad! ¡Y pues...! ¡Fue increíble! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Míralo! ¡Menos mal que ahí no hay nada y no funciona! ¡Así que...! ¡Por este final tan épico! ¡Unos 5.000 likes! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Cinco!